Buenos días a todos. Yo siempre que doy una conferencia, pues le doy la gracia a la gente que asiste, porque esto indica que usted está preocupado por la enfermedad de Alzheimer y quiere desarrollar destrezas en el manejo. Mi conferencia es sobre la comunicación, ponerme los ayudantes porque ellos ayudan. Mi conferencia es sobre la comunicación con la persona con la enfermedad de Alzheimer, porque una de las cosas que más problemas tenemos con estas personas es la comunicación. No nos entienden, pero tampoco nosotros los entendemos a ellos. Y hay que buscar un happy medium, a ver cómo podemos negociar unas cosas para que vivamos mejor, vivamos más tranquilos. El paciente está más tranquilo y nosotros como cuidadores, pues pasamos menos trabajo. Yo fui cuidadora de una persona con la enfermedad de Alzheimer, ya que mi papá fue un paciente y fue a morar con el señor desde el 98, pero el haber conocido la enfermedad por tener una maestría en gerontología, conocía la enfermedad. Y se me hizo mucho más fácil orientar a mami sobre diferentes cosas que ella iba a hacer en vez de ponerse a discutir, porque después de 58 años de casado, pues papi hacía las cosas diferentes. Y eso mami no lo entendía. Y tenerla que ir llevando, estoy bregando también con una persona mayor, tener que irla llevando por este camino poco a poco, de que aprenda a bregar con una persona y a la misma vez ella ir aprendiendo, pues no es fácil. Cuando usted tiene que cocinar, lavar, planchar, hacer todo, hacer compras, le tocan todas las labores del hogar, le tocan sola, porque ya esta persona que la ayudaba ya no está. O si lo va a ayudar, en vez de ayudar, desayuda, porque usted hace una cosa por un lado y esta persona por otro lado, pues lo desorganiza y no es fácil. Conocer la enfermedad, pues nos da alternativas de manejo, nos ayuda a brindar un mejor servicio. El identificar la enfermedad en una etapa temprana, como mencionó el doctor Rodríguez y mencionaron otros conferenciantes, es bien importante. ¿Por qué? Porque desde temprano nosotros comenzamos con unas técnicas de manejo y ya no tenemos el problema, no dejamos que el problema se ponga grande, porque ya lo cortamos de raíz, como dice, lo vamos a empezar a bregar a una etapa temprana. Conocer los síntomas, verá, nos asegura que la persona afectada, no importa la etapa en que se encuentre, mantiene una calidad de vida saludable, porque eso es lo que nosotros queremos, por eso somos cuidadores, para asegurarnos de que esa persona, pues mantiene una calidad de vida. Nos orienta para entender a esa persona, para comprender qué le está pasando a esta persona, por qué hoy se podía vestir y ya mañana no se viste, por qué yo le digo, te dejé un vaso de agua en la mesa y se queda como si viviera en otro planeta. O sea, todas esas cosas las vamos a aprender hoy. Nos permite prepararnos juntos para manejar estos síntomas. Las células, les voy a explicar un poquitito, voy a entrar un poquitito en la enfermedad nada más, porque hay una laminita que, laminilla que es muy buena. Las células de la corteza cerebral se conocen como neuronas y producen una sustancia que se llama un neurotransmisor. Por alguna razón desconocida, ese neurotransmisor deja de funcionar. El problema, no sé si tengo el pointer. El problema está aquí. Esas son unas vesículitas que producen los neurotransmisores. Por alguna razón, ese neurotransmisor se deja de producir o no es tan efectivo como era anteriormente. Ese neurotransmisor tiene que pasar a este espacio. Al pasar a este espacio, el estímulo que llega va a pasar, porque no hay un espacio vacío. Lo está llenando un neurotransmisor. Pero si ese neurotransmisor no está en ese espacio, esa célula deja de funcionar. Una célula que deje de funcionar es una... Es la primera vez que uso esto. Este es una célula saludable. Este es una neurona que se murió. Las neuronas que no se comunican, se mueren. Entonces, este es donde pasa el neurotransmisor y aquí es donde ya está destruido el caminito de pasar. Este es unas laminillas del cerebro, un cerebro saludable, uno que ya tiene Alzheimer y uno que ya la condición, ¿verdad? Este está avanzada. Estas son las placas. Estas son las placas de amiloide en el cerebro. Estas son neuronas, unas saludables y otras que ya no lo son. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer, la memoria es la más afectada, ¿verdad? Pero ¿qué es la memoria? Es la que nos da la capacidad de procesar, de pensar, de recordar, de retener, de reproducir. Es la que nos da la personalidad. Somos lo que somos porque recordamos quiénes somos. Por ejemplo, en mi pueblo, pues yo soy la hija de mi papá. Mi papá era muy conocido, don Temio. Y pues yo soy la hija de don Temio, no soy ena Santiago. Soy la nena de don Temio. Y así nos pasa a todos. En mi trabajo, pues, soy la persona encargada de supervisar. Ya no soy la persona que dije antes que era. Pero todo eso me lo da el yo recordar quién soy. La capacidad de aprender y la memoria están estrechamente unidas. Aprendemos porque recordamos. O sea, si a mí me enseñan unas tricas, por ejemplo, que Lilian estaba hablando de tejido, yo soy parte del tejido. Si me enseñan a tejer, pues yo voy a poder hacerlo porque lo que me enseñaron yo lo recuerdo. Pero si yo no lo recuerdo, no lo puedo hacer. Entonces, nuestro sentido de identidad, como mencioné, nos lo da la memoria. Nuestros éxitos, nuestras destrezas de trabajo, todo eso está unido a la memoria. La memoria se encarga de registrar, guardar, recordar toda la información que nosotros tenemos. Es que nosotros la memoria tiene muchas funciones. Y cuando perdemos eso, entonces ya tenemos problemas. Concentrarnos, atender, entender dónde estamos, vestirnos de acuerdo al lugar que vamos, conducirnos como nos tenemos que conducir en el lugar en que estamos. Como si yo voy a la iglesia, pues estoy tranquilita, escuchando el pastor. Me quedo calladita. Pero si voy a un baile, una fiestecita con unas amistades, pues estoy bailando, estoy cantando, estoy, ¿verdad? Disfrutando de la actividad. ¿Quién me capacita a mí para hacer esas actividades que son diferentes? Pues me capacita la memoria. La memoria me dice, en la iglesia, tranquilita. Y en la fiesta, disfrútala. Pero todo eso, pues me lo da la memoria. Se clasifica la memoria en tres tipos. Voy a ir rapidito sobre esto porque después voy a entrar en técnicas de manejo. La memoria inmediata, la de corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria inmediata retiene la información de tres a cinco minutitos. Si, por ejemplo, Aida me da el teléfono de ella y a mí, pues no me interesa su teléfono. Ya, se me olvidó. Lo dejé en la memoria inmediata. La memoria a corto plazo es cuando el cerebro decide de la información que me dieron con cuál yo me quedo. Si me interesa el teléfono de Aida, pues yo me lo repito dos o tres veces, porque después cuando salga de aquí me voy a ir con Aida para la tienda o donde sea. Y entonces tengo que comunicarme con Aida. Y ahí, pues ya yo retengo esa en mi memoria a corto plazo. Entonces recordé lo que ella me dijo porque mi cerebro le interesa recordar. La memoria a largo plazo son todas aquellas experiencias, todo aquel conocimiento que yo he venido aprendiendo desde niña. Desde que nací, pues mi memoria ha estado funcionando y hay unos recuerdos, unas memorias que están en esa memoria remota. A lo mejor me encuentro con una compañera de trabajo y me dice, ¿Cómo se llamaba el profesor aquel que nos dio matemática en la universidad? Eso yo no lo tengo en la memoria a corto plazo, en el inmediato. Eso lo tengo que buscar en mi memoria remota. Y yo pienso, mira, él era así, así. Yo digo, ah, sí, se llamaba así, pero lo saqué de mi memoria remota porque ya yo lo tenía guardado. Yo siempre pongo esta en la avenida porque hay muchas personas que se preocupan porque se les olvidan las cosas. A todos se nos olvidan las cosas, a todos se nos pierden las llaves. El problema es que nosotros no integramos muchas veces las cosas que vamos haciendo. Hacemos tantas funciones a la vez. Cuando uno llega a la casa, tiene que, los muchachos que hagan asignaciones, si se bañaron o no se bañaron, hay que cocinar, no saquen la carne. O sea, hay muchas cosas que uno hace. Que entonces, ¿qué pasa? O sea, soltó las llaves porque en ese momento no son prioridad. Por la mañana sí son. Y usted no se va a acordar de las llaves. Porque en ese momento, cuando usted llegó a su casa, las llaves del carro no eran prioridad. Eso no es Alzheimer. Eso es falta de integrar lo que usted está haciendo, que uno los hace con el piloto automático. Vino, puse las llaves, las solté porque mi prioridad era que los muchachos se bañen, que hagan las asignaciones y empezar la comida. Esa era mi prioridad en ese momento. Por la mañana, que los muchachos avancen, se montan en el carro y las llaves, ¿dónde están? Todo el mundo por la casa loco buscando las llaves. Porque no aparecen. Pero no es que yo tenga Alzheimer. Es que en el momento en que solté las llaves no eran prioridad para mí. Yo también hablo de la memoria física, que es todas aquellas actividades que usted hace repetidamente. Por ejemplo, si usted está en un baile y están tocando bolero, usted baila como bolero. Tocaron un merengue y nadie le dijo, cambie el paso, que es merengue. Pero usted lo reconoce porque como ha estado tan acostumbrado a estar haciendo estas actividades, es como el nadador. Que si le dicen, por ejemplo, ahora vas a hacer el estilo mariposa, su cuerpo ya reconoce lo que es el estilo mariposa. Si es nado libre, pues es nado libre. ¿Qué le sucede a la persona con la enfermedad de Alzheimer? También pues para aprender necesita recordar. Y ya sabemos que este es un área que está sufriendo unos cambios porque no se está produciendo un neurotransmisor, que es el que va a ir, se recuerdan el espacito, que es el que va a ir llenando esos espacitos para que ese estímulo vaya pasando de la dendrita, que es uno de los ramitas de la neurona, al axón, que es el que lleva las respuestas del estímulo. El doctor Barry Riceberg, y esto el doctor Rodríguez lo cubrió, clasificó la enfermedad en siete etapas. Todo el mundo la ha clasificado en diferentes, otros la clasifican en leve, moderada, severa, otros le dan cuatro etapas. Lo importante es saber más o menos qué va pasando con el paciente. O sea, con esta persona, ¿cuáles son las deficiencias que se van asomando con las que yo tengo que irme ajustando? Porque si antes yo le daba unas instrucciones y le decía, mira, ponte la ropa porque hoy tienes cita con el médico, y pues te tienes que vestir, ¿verdad? Te tienes que bañar, pero ya si esta persona va desarrollando una deficiencia, ya yo tengo que ir cambiando cómo yo me voy a comunicar con esta persona. Porque según la enfermedad va avanzando, yo tengo que ir haciendo unos ajustes en mi manera de intervenir con esa persona. En las etapas iniciales, la persona va a tener unos cambios leves en la memoria. Presenta problemas, y esto es algo que nosotros podemos observar, presenta problemas para completar las acciones. Es la persona que a lo mejor si estaba trabajando, estaba trabajando en la computadora, se levantó y se fue, y se le olvidó que tenía que darle save al documento, que tenía que apagar la computadora. O sea, hay unas cosas que a lo mejor todavía están funcionales en una etapa inicial, pero se le olvidan cositas. Es a lo mejor la señora que estaba cocinando y mira, la comida quedó perfecta, pero se le olvidó apagar la estufa. Es decir, no completan la acción que están haciendo, pero todavía están funcionales. Los familiares y amigos empiezan a notar que aquí hay como unas cositas raras. Y uno dice, oye, pero, uno empieza a comentar con los amistades, cuando son amistades bien cercanas, dice, oye, pero tú te has dado cuenta que fulana como que últimamente, no sé, pero se le olvidan unas cuantas cositas. Esta persona casi siempre en estas etapas iniciales reconoce que algo le está pasando y lo va a esconder. Porque nadie quiere que la gente sepa, ¿verdad?, que tú tienes un problema, por lo general, y eso es muy humano. Todos lo hacemos. Esta es la persona que usted le dice, mira, mami, se te olvidó apagar la estufa. Muchacha, ¿cómo se me va a olvidar apagar la estufa? Así tantos años que yo llevo cocinando. Pero se le olvidó. O mira, mami, trajiste la compra y las cosas, en vez de guardarlas donde van, te las llevaste para el cuarto, muchacha. Pero sí, yo sé que las cosas se guardan en la cocina, las llevé para el cuarto para luego llevarlas a la cocina. O sea, una persona que le va a poner una excusa para todo. ¿Por qué? Porque está tratando de esconder, pero se está dando cuenta que yo tengo un problemita. Pero no quiero que nadie lo sepa. El progreso, al progresar la enfermedad, ya los problemas de memoria son evidentes, ¿verdad? La persona tiene problemas para encontrar las palabras, por ejemplo. Si yo le voy a decir a ella, préstame, mira, eso, eso, chica, eso, 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 que, eso. Cuando yo hago así, la persona se da cuenta de que debe ser que yo quiero escribir. Pero cuando no me sale el bolígrafo ni me sale el ápice, digo, muchacha, lo que yo uso es escribir. ¿Pero qué estoy demostrando? Que ya tengo problemas en encontrar las palabras. Le pude explicar a ella la acción que yo quiero hacer. Quiero escribir y necesito un bolígrafo. Reconozco que para escribir necesito un bolígrafo. Pero la palabra bolígrafo se me fue. Entonces, si ella no me da el bolígrafo ni me entiende, me va a dar coraje con ella. Y le voy a decir, chica, pero te estoy pidiendo eso, que, mira esto, chica, pero cómo tú no me entiendes si yo lo que quiero es esto. Y eso es lo que pasa, los problemas en las casas, que muchas veces las personas empiezan a decir, mira, tú sabes aquello, esto, aquello, esto, pero aquello, tú no entiendes qué es aquello. Entonces, tú empiezas a pensar, pero qué es lo que me está tratando de decir. O sea, a veces a uno le da coraje y dice, chico, pero define bien lo que tú quieres. No, pero la persona no puede, porque ya está teniendo unos problemas. La persona sabe todavía qué es lo que quiere, pero no puede expresar qué es lo que quiere. En esta etapa les da coraje fácilmente por lo que ya les mencioné, porque la gente no lo entiende. Y él piensa que nadie me entiende, pero no es que no me entienden, es que yo no me sé expresar para que me entiendan, porque tengo unas deficiencias que me limita el que yo me pueda expresar. Sospecha de todo lo que les rodean, porque dice, entonces, esta gente me están haciendo la vida difícil. Yo le pedí a ella esto y se quedó tan tranquila que eso me molesta, porque le estoy pidiendo esto, eso, aquello, pero es que yo no estoy definiendo qué es lo que yo quiero, porque ya mi capacidad de definirlo, yo no la tengo. Se observa una reducción en la iniciativa y la energía empleada en hacer actividades. Esto es una persona que a lo mejor era una mamá que para el Día de las Madres preparaba una comida para sus hijos y sus nietos, y entonces dice, ay, no, mi hija, deja eso, eso es mucho trabajo. Ya yo no estoy para esas. Yo no quiero tanta gente en la casa. A mí me molestan. Es una manera muy linda de esconder, porque yo no voy a reconocer que ya yo no tengo la capacidad de preparar la comida que yo hacía antes, pasar por todos los detalles, de planificar un menú, tenerlo todo ready, saber las personas que vienen, los nenes hay que hacerle una comidita diferente, porque a lo mejor lo que yo hago no les gusta, y antes yo les hacía algo para ellos. Pero como yo lo quiero esconder y no quiero que nadie lo sepa, pues yo voy a decir, ay, no, 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 yo olvídense ya de los días de las madres, que yo no voy a hacer nada. Cada cual que haga lo suyo. Pero yo en eso no me meto. Pero entonces le toca a los familiares identificar, ¿será que no lo quiere hacer? ¿O es que ya su capacidad para hacer actividades que requieran mucha preparación ya no la tiene? En eso es que se observa la pérdida de energía. No le gustan los grupos en donde se conversan diferentes temas. ¿Por qué? Porque no puede llevar el hilo de lo que se está conversando. Y entonces, para no dejarle ver a la gente de que ya yo no puedo conversar libremente, y ustedes saben que en las actividades, a lo mejor ella y yo estamos conversando un tema y ella me pone otro tema, y Aida me pregunta algo, pero ella me pregunta también y yo le puedo contestar a ambas. Porque tengo el hilo de la conversación de lo que ella me preguntó y de lo que ella me preguntó, y tengo esa capacidad de pasar de un tema a otro. Pero en la persona con la enfermedad de Alzheimer, esa capacidad se reduce. Entonces, ¿qué hace? Se aíslan. Pero nosotros como cuidadores tenemos que evitar que se aíslen, porque la persona que se aísla se deteriora más. Es una persona que va perdiendo funciones. Yo siempre digo que la persona que deja de hablar, deja de tragar. Porque el hablar y el tragado, cuando nosotros hablamos, producimos saliva y estamos tragando. Si la persona que deja de hablar, o sea, si la persona deja de hablar, va a comenzar a tener problemas del tragado, un problema que más tarde vamos a tener. Esta persona, hay que mantenerlos hablando, aunque nos mareen. Ya mismo yo les voy a dar técnicas de más o menos que vamos a hacer cuando empiecen con las repeticiones. Durante la primera etapa y el comienzo de la segunda, la persona afectada sufre trastornos de ánimo, se ponen tristes. Pero es que también para ellos es difícil. Yo recuerdo a mi papá cuando decía, mi papá era un matemático y adoraba las matemáticas. Y para él era un trauma no poder balancear su libreta de cheques. Eso para él era una cosa que él no lo podía entender. Él estando enamorado de las matemáticas toda su vida y que no pueda balancear una libreta de cheques tan sencilla. Yo decía, papi, no te preocupes, mijito, que estamos los dos en el mismo bote. A mí me pasa lo mismo. Ahí le bajaba el nivel de ansiedad. Le decía, porque él decía, pero tú tampoco, muchacho. Si a mí hasta se me ha olvidado cómo es que se balancea la libreta de cheques. Suerte que el banco me mande al Estado. Y ya ahí le bajé el nivel de ansiedad. Ya no está tan preocupado ni tan dolorido porque no pueda balancear su libreta de cheques. Son pequeñas cositas que uno hace para bajarle el nivel de ansiedad porque tú no quieres que esta persona sufra. Pues cuando él supo que yo también tenía problemas para balancearme libreta de cheques, ya se quedó tranquilo. Mija, si tú eres más joven y no lo haces, olvídate. Estamos bien. ¿Se fijan? Y ya él lo cogió. La cosa más natural no lo puede hacer, pero lo aceptó. Yo no le voy a decir, papi, lo que pasa es que ya tú tienes un diagnóstico de Alzheimer y estás en unas etapas donde ya no puedes hacer esto y esto y lo otro. Él quería de todas maneras que yo le explicara. Y yo, ay, muchacho, olvídate de eso. Si yo con la libreta de cheques ni la miro, nada más que para hacer los cheques. Y más nada. Y el banco que me manda el Estado, y ahí yo me entero, ya le bajé el nivel de ansiedad. Sufre, este, pasa mucho por apatía. Los daños que sufren en las neuronas del cerebro causan un deterioro gradual de la personalidad de la persona afectada por la enfermedad. Esta es una persona que va, va a demostrar, por ejemplo, un abandono en el cuidado personal. Ya usted se va a dar cuenta de que si se afeitaba todos los días y estaba bien bonito y bien chévere, bien vestidito, ya como que eso no tiene prioridad. Eso como que ya no le preocupa. Ahorita le voy a decir por qué. Falta de preocupación por cosas que antes le interesaban. Si antes le gustaban los juegos de pelota y seguía los juegos de pelota y sabía los pitchers y sabía quién batea y sabía todas esas cosas. Ahora, ay, no, si ya a mí los juegos de pelota me cansan. Mi papá era así, no, muchacho, esos juegos de pelota, ay, deja eso, si es, vele a esa gente corriendo en una liga. Eso es mucho trabajo. Pero era que no podía seguir el juego. O sea, ya no sabía si era la primera entrada, la segunda entrada, quién bateaba, quién no bateaba, como no lo podía seguir. Pues decía, ay, no, ya yo me cansé de la pelota. Una manera muy bonita, muy elegante de decir, ya yo no puedo seguir los juegos de pelota porque hay algo que me lo impide. No disfruta de la compañía de los familiares y de los amigos por lo que le mencioné antes. Tiene problemas de recordar y como no puede conversar, efectivamente, pues entonces se trata de alejar de los amigos y de los familiares y da la impresión de que nada le importa. Sufren de ansiedad, que puede ser por la frustración que siente al percibir que está perdiendo funciones, se ponen bien ansiosos, cualquier cosita que no puedan hacer. Es esta persona impaciente que quería hacer algo y ahora no lo puede hacer y usted le ve como esa ansiedad por dentro porque sabe, no lo puedo hacer, lo tengo que hacer y si yo no lo hago se van a dar cuenta que ya yo no lo puedo hacer. Todo el tiempo, en esas primeras etapas, pues pasan por muchas emociones de querer esconder lo que les está pasando. Le da la sensación de estar perdido en lugares conocidos y la sensación de no poder controlar lo que está pasando a su alrededor. Le preocupa desarrollar dependencia de los demás. Si es una persona que ha sido independiente, le preocupa mucho desarrollar dependencia de los demás. Yo no quiero ser una carga para mis hijos. ¿Cuántos hemos oído eso? Mira, cuando yo sea viejo yo no quiero ser una carga para ustedes. Ustedes me mandan a otro sitio, lo que sea, pero yo no quiero ser una carga. Pero esta persona que sabe que está perdiendo unas funciones tiene ese pesar por dentro. A lo mejor yo voy a ser una carga para mis hijos y yo no quiero. Los síntomas de la enfermedad se van acentuando, comienza a presentar errores cuando evoca el pasado. Ya ese pasado como que cambia el panorama. Se olvida gradualmente de los rostros familiares. Se olvidan del lugar de residencia. No saben dónde viven. No pueden asimilar nuevos eventos que ocurran en su casa. Si se le casó una hija, no se van a acordar de la boda de la hija. Si se murió un familiar, ya, si se murió un familiar, pero no me han dado tiempo. Si se murió un familiar, no lo van a recordar. Entonces, se pierden lugares conocidos, no puede seguir un mapa mental. Los centros comerciales lo aturden. Es mucho estímulo de sonido, de personas, de todo. Yo les diría no lo lleven porque se ponen bien ansiosos. Le atemorizan los lugares nuevos. ¿Cómo podemos ayudar? Tratar de entenderlo. Tratar de ver las cosas a través de los ojos de esta persona que está perdiendo unas funciones. Ofrecerle ayuda en aquellas áreas que necesite. No decirle, chico, pero también que tú hacías eso. Nos vamos a ofrecerle ayuda antes de que nosotros sepamos que esta persona va a hacer una acción. Usted ofrezcale ayuda. Se ha presentado, como yo decía, papi, papi, papi a veces me decía, nena, pero yo no necesito ayuda en eso. Ay, papi, que como yo soy tan presentada, pero él no podía hacer las cosas. Pero dice, chico, pero dame chance, no es que yo soy siempre presentada. A mí me encanta meterme en todo y lo ayudo. Bueno, pues está bien. Ya él no aceptó que no lo puede hacer. Está bien que yo lo ayude. Mantenga la comunicación a nivel de persona adulta, siempre persona adulta. Provee instrucciones, un paso a la vez. No le diga una carretilla de cosas que tiene que hacer. Si se va a bañar, bañate, sécate, vístete, una cosa a la vez. Porque si usted le dice, mira, ponte esta ropa que yo te deje encima de la cama, que vamos a salir un momentito, vamos para el médico, se le perdió. Una sola cosa a la vez. Dele tiempo de procesar la información que usted le pide, porque es que nosotros como estamos bien, entonces queremos que esta persona procese la información rapidito como yo lo hago. Pero no, ya esta persona tiene unos problemitas que necesita más tiempo. No mezcle los temas de conversación y no permita que se aísle durante la conversación como les dije, si deja de hablar, dejan de tragar. Si la persona está enojada, no entre en argumentos. Si dice que le robaron, a mí también me roban. Que se le perdió, a mí también se me pierden las cosas. Usted valide lo que le dice, mira, que yo tenía una cosa aquí y me la cambiaron de sitio. A mí me pasa lo mismo. Cuando vengo a buscar las cosas, no las encuentro. Ya le bajó el nivel de ansiedad. Ya no se le pone ansioso. Procure no quejarse ni recriminarle, ¿verdad?, por los síntomas que va demostrando. Cuando la persona tiene problemas de audición, asume una posición de frente. Demuéstale con gestos o cosas lo que usted quiere hacer para que esta persona, pues, ¿verdad?, pueda hacerlo aunque sea una función. Ya. Un minuto. Cuando la persona usa un audífono para escuchar, esté consciente de que el audífono aumenta el sonido del área. Ellos no pueden discriminar la voz. Si por allá tocaron la voz en un carro, eso lo va a escuchar junto con la conversación y muchas veces ellos deciden no usarlo por el ruido que llega. Utilice un calendario o un lugar visible para que esté orientado al espacio. Escribe el nombre de los familiares en las fotos. Es muy bueno tener fotos de los familiares, de los nietos. Tenga la foto con el nombre porque ellos, como saben que se les están olvidando las cosas, van a la foto y leen el nombre. Si vienen familiares a visitar, dígale, mira, yo decía, papi, papi, viene hoy Lonchi. Yo tengo un primo que le dice Lonchi. Papi, viene Lonchi, es sobrino, hijo de titijina. Ya le dije, viene tu sobrino, le dije el nombre y la relación. O sea, que cuando él llega, pues vuelvo y le repito. En una ocasión lo repetí tanto que me dijo, no me lo digas tanto si ya yo sé que viene Lonchi. Pero, como él se le olvidaba ¿y quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? Pues no, yo antes de que llegue la persona, tú le das la información, viene fulano de tal y la relación que tiene con esa persona. Y abundando un poquito en lo que Lilian mencionó ahorita, que está en mi conferencia, pero no va a dar tiempo, un minutito, tenga mucho cuidado porque son personas que están pidiendo funciones, que están viviendo en otra época. Una amiga mía me llamó llorando porque su papá le hizo, le hizo acercamientos sexuales a su nieta. Mi única pregunta fue, ¿ella se parece a Doña Santa? Me dijo, es el vivo retrato. Yo dije, pues, él está enamorado. porque para él, su nieta es su novia. Mi papá preguntaba por una novia que él tenía tan bonita y teníamos una foto grande de mami que la mandamos hacer y le decíamos, esta es tu novia y él decía, qué linda. Pero no reconocía que mami era la misma. Mami era una señora que vivía en la casa, pero la novia de él era aquella y cuando se agitaba o cualquier cosa buscando a la novia, pues nosotros, mira papi, tu novia, él no sabía que era una foto. Para él, su novia estaba allí y esto pasó con una amiga mía que el abuelo le hizo un acercamiento sexual a la nieta, pero es por eso. La nena es una réplica de su abuela y para él, él tiene como 16 años y él está enamorando a Doña Santa. ¿Qué hace ahora la familia? La nena nunca está sola con el abuelo porque tampoco la vamos a privar a ella del abuelo que ella lo quiere mucho, pues ella siempre está con su mamá o su papá o alguien alrededor y le recuerdan el nombre de la nena, que no es santa, el nombre de la nena, tu nieta. Y él, ay sí, la nieta, pero hay que decirle todo el tiempo, es tu nieta.